¡Giro! Giro, ¿puedes preparar el auto que tengo que salir, por favor? ¡Ay! ¡Ya va! Justamente contigo necesito hablar, jovencito. Don Alejo, no quiero parecer malcriado con usted, pero... Ok. Si quiere hablar conmigo, por favor, tome asiento. Prefiero estar de pie. Bien, imagino lo que ha venido a decirme. No, no te lo imaginas. No, creo saber lo que está pasando. Lo mandaron como caballo de Troya, ¿no? Los González, para que les abra la puerta, entren con el querosene e incendien mi casa, ¿no? Sabía. No acostumbro a usar el querosene como arma de guerra, Nicolás. Tengo armas mucho más poderosas para destruir a quienes le quieren hacer daño a las mujeres de mi familia. ¿Ah, sí? Ajá. Mire, don Alejo, yo... Yo entiendo que como abuelo de Grace, usted necesita que se le explique todo lo que ha sucedido, ¿correcto? Pero, déjeme recordarle que tanto Grace como yo somos dos personas adultas, totalmente libres de nuestros actos. No he venido a escucharte, Nicolás de las Casas. He venido... para que me escuches. Lo que le has hecho a mi nieta no tiene nombre. ¡Ella! Ella se llevó a mi hija a Huamanga, don Alejo. ¿No te han enseñado que interrumpir a las personas mayores es de muy mala educación? Está bien, continúe. La infidelidad es algo muy feo que en mi tierra se castiga con el peor de los castigos. Los González son laberintosos. A ellos se les puede aplicar muy bien el dicho que dice, perro que ladra no muerde. Porque ellos gritan, amenazan, traen galoneras con kerosene, pero en el fondo, muy en el fondo, ustedes lo saben muy bien porque los conocen, son inofensivos. A ver, bueno, inofensivos, inofensivos tampoco, ¿ah? Doña Nelly, que en paz descanse. Se le ofrece algo de tomar, don Alejo. ¡Giro! Sí, no se te ocurra llamar al mayordomo que tienes a ese como oriental porque entonces estarías cometiendo un acto de cobardía. Yo he venido aquí a conversar contigo de hombre a hombre. ¿Conversar? A usted me está amenazando. ¿Amenazando? Yo no he venido a amenazarte sino a matarte. ¡No, no, no, no! ¡No huyas, cobarde! ¡Enfréntate a la ira del demonio de los Andes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo, don Alejo, por favor, por favor. Es que te voy a matar. Te voy a matar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? He venido a aplastar a la alimaña de su nieto. Antes de ponerle un dedo a mi nieto, tendrá que aplastarme a mí. Bien dicho, Nona. Con el respeto debido que sus canas representan. ¡No he venido a hablar con usted, así que arrímese! ¡No le rimo nada! Como dueña y señora de esta casa, le pido educadamente que se retire. Su nieto engañó a mi nieta. Le puso cachos. Le sacó la vuelta. Yo no puedo resistir semejante afrenta. Don Alejo, ¿no le da vergüenza? Debería meterse con alguien de su tamaño. ¿Qué me está llamando vieja? ¡Basta! Me parece que tiene derecho de sacar la cara por su nieta. Eh, Nona, ¿ves alimaña? Hasta tu abuela me da la razón. Pero como bien dijo mi nieto, con alguien de su tamaño. ¿Bruno? 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 ¿Me llamabas Francesquita? Arréglatelas con este señor. ¿Ustedes pretenden que yo me enfrente a este vejete? Oiga, un momentito, ¿pero qué le pasa? ¿A quién le ha dicho vejete? Señora Maldini, usted me está faltando al respeto. Este es sinvergüenza. Ha abandonado a mi bisnieta. La ha dejado sin padre. Francesquita no ha quedado abandonada y menos sin padre. Me quitaste las palabras de la boca, Nona. Gracias. No avalo las acciones de mi nieto. Pero si alguien tiene que reclamar en esta casa es Grace, no usted. Así que se va de mi casa en este instante. ¿O qué? ¿O qué? No me asustan sus amenazas, señora Maldini. ¡Médame! ¡Médame, amigo! Ah, esta frenta no se va a quedar así, ¿eh? Por favor. Girón no siendo violento con cochitos. Por eso no aplicando llave maestra. Pero, si cochitos están volviendo a casa Maldini... ¡Guata! Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Bueno, al menos me hice escuchar. Pero esto no se va a quedar así. Claro que con ese mayordomo ponja tan cerquita mejor será que me olvide de todo este asunto. ¡Mamá Charo! ¡Mamá Charo! ¡Mamá, mi amor! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, mírala cómo se nos cogete! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Nelly Francesca! ¡Nelly Francesca! Esa gente es de lo peor. Tratarme a mí de esa manera. Pero tú tranquila, hijita, ¿eh? Porque ahora... Ahora los Maldini saben que tienes un abuelo que saca la cara por ti. ¿Fuiste a hablar con los Maldini? Bueno, con los Maldini, Maldini específicamente no. Yo fui a buscar a Nicolás. No, no, lo siento. Yo no sabía que era el abuelo de Greys. Y yo que pensé que después del fallido intento de incendiarnos la casa con querosene, las cosas iban a estar más tranquilas. Sí, perdón. Estoy muy apenado, Nona. Pero... Y la verdad es que creo que tienes razón. Yo... Lo que le hice a Greys no estuvo bien. Sin remordimiento, por favor. Tu fracaso matrimonial con esa chica se veía venir. Pertenecen a mundos distintos. No, no, perdón. Pero no estoy para escuchar este tipo de sermones ahora. Perdón, Nona. Permiso. ¿Cuándo será el día que dejemos de tener problemas con los González? Eso nunca va a suceder, Francesca. ¡Nani! ¡Te tenemos buenas noticias! Joel y yo... ¡Vamos a vivir juntos! ¡Sí, señoras y señores! ¡Todo está preparado! ¿Por qué le va? ¿Por qué le va? ¿Por qué le va? ¿Por qué le va? Bueno, entonces yo prefiero la diplomacia. ¿Qué le dijiste? Cosas de hombres, hija. ¿Qué le dijiste? No, no. En realidad, casi nada. Porque en realidad, cuando estoy a punto de agarrarle a ese desgraciado, romperle la cara, apareció la vieja bruja de doña Plancheca. Te prohíbo que te acerques a San Nicolás o cualquier miembro de esa familia, ¿entendiste? Oye, ¿tú escuchaste cómo me alzó la voz? Oye, ¿has criado muy mal a tu hija? Nosotros los mayores merecemos... Papá, durante todos estos años, la única que se ha hecho cargo de cada uno de mis hijos he sido yo. Así que te voy a pedir de la mejor manera que no te metas en sus vidas. Madre e hija cortadas por la misma tijera. ¿Viste? Uno como abuelo saca la cara por ellas y... Malagradecidas. En esta casa nadie me respeta, Gilberto. Nadie. Yo debí ir... Y hablar con ese muchacho. Y dar la cara por mi nieta. Pero no lo hice. Soy un cobarde. No. Yo le llené el video deinskyístas. Yo le llené él. ¡Oh, todos están! Y ahora sí, no nos falta suficiente.